Hola amigos de Fisioterapia Latina, que bueno que nos ven un video más ya sea por Facebook, por Instagram o por Youtube. En esta ocasión vamos a hablar del vendaje funcional para la facitis plantar. Es una excelente opción para llevar tu tratamiento junto con tu tratamiento de fisioterapia o de traumatología. No es la solución a la facitis pero si calma mucho los síntomas. Es fácil de colocar y lo puedes usar en casi cualquier calzado. Bueno, entonces hablemos de fisio. Muy bien, para este vendaje lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el tape normal, el tape rígido. La facia plantar va desde este punto hacia la cabeza de los metatarsos, toda esta zona. Es muy cosquillido el paciente. Entonces el vendaje lo que va a hacer es abarcar esta zona. La zona más común de las molestias de la facia plantar es justo esta zona. Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a realizar primero, vamos a poner un anclaje en la cabeza de los metatarsos. Puede ser semicircular o circular como prefiera, con ligera presión. Y vamos y podemos poner otro anclaje. Igual semicircular o circular como presión, con ligera presión. Después de eso, vamos a poner uno por el dorso del pie de la cabeza del quinto metatarsos a la cabeza del primer metatarsos. Apretamos para dar forma y le pedimos al paciente que trate de poner lo más que pueda siempre el pie a 90 grados, el tobillo. Después de eso, vamos a realizar de la cabeza del quinto metatarsos. Y regresamos a la cabeza del quinto metatarsos. De esta manera. Y apretamos para dar forma. Y vamos a hacer lo mismo, pero de la cabeza del primer metatarsos. Y regresamos a la misma zona. de la cabeza del quinto metatarsos. Y después de eso, ponemos un anclaje. Después de eso, vamos a poner una tira activa de la cabeza del primer metatarsos. Después del dedo medio. Y después del quinto metatarsos. Y vamos al mismo punto. Como si fuera el trayecto de la fase. Y aplastamos para dar forma. Después de eso, vamos a hacer medio círculos de la tira activa que van los bordes del pie. Del anclaje, perdón. Que van los bordes del pie. Y medio. Lo más que podamos. Hasta llegar al talón. Tratar de dejar lo menos que se puedan dar arrugas. Hasta llegar. Listo, amigos. Y con eso terminamos. Este es el vendaje funcional para la facitis plantar. Una vez que se lo hayamos puesto, el paciente puede ponerse el zapato o el calzado que haya elegido. Encima del calcetín. Y puede hacer sus actividades. Les digo, esto nos ayuda a mejorar la sintomatología. Como tal, no es la solución. Esto se tiene que llevar junto con el tratamiento de fisioterapia y traumatología. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si les gustó el video, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Porque ser un fisio es un vicio. Así. Listo, día a día es con tu piada. Listo. Listo.